¿Qué es el gobierno del cambio? Para que culminen con éxito su educación superior, para que este programa les contribuya a la superación de la pobreza y así garantizar una justicia social y económica. En el departamento del Chocó tenemos 5.816 beneficiarios y beneficiarios del programa Renta Joven, ubicados en los municipios de Quito, Esmina, Vallazolano, Acandí, Riosucio y Unguía. Les informamos que ya comenzamos con la entrega del cuarto ciclo de pago. Para este ciclo, en el departamento del Chocó estarán circulando 2.353 millones de pesos. Importante que este programa se complementa con la política de gratuidad del Estado. Recordarles a ustedes que Prosperidad Social es el corazón del cambio para las y los jóvenes del departamento del Chocó, beneficiarios del programa Renta Joven. Un cordial saludo desde la Dirección Regional Chocó.